Consentimiento, Río Nilo No me dejes, no Mi corazón te eligió Niña de mi alma, ven junto a mí Ven junto a mí, a mi corazón Antes que te alejes de mí Quiero decirte que seas muy feliz Tal vez mañana no llores por mí Viendo el recuerdo que ha quedado junto a ti La soledad me está matando por un amor Que nunca volvió Y para ti vino el rencor Acompañado del desamor La soledad me está matando por un amor Que nunca volvió Y para ti vino el rencor Acompañado del desamor No me dejes, no Mi corazón te eligió Niña de mi alma, ven junto a mí Ven junto a mí, a mi corazón Fue inmenso mi amor por ti Y traiciones solo recibí Espero que seas feliz Estando lejos, lejos de mí Me deja solo un triste adiós Sin rumbo, solo sin tu amor Mi Dios, dame resignación Para calmar este gran dolor Espero que la vida no te traicione Ni la soledad te castigue Te lo dice Rionilo No me dejes, no Mi corazón, mi corazón Mi corazón te eligió Niña de mi alma, ven junto a mí Ven junto a mí, a mi corazón Formaste parte de mi vida Aunque no te vuelva a ver jamás Y si el destino así lo quiso Y te tuviste que alejar Siempre en tu corazón estarán Las huellas de mi gran amor Y aquellos momentos felices Que compartía contigo No me dejes, no Mi corazón, mi corazón Niña de mi alma, ven junto a mí Ven junto a mí, a mi corazón No me dejes, no Mi corazón te eligió Niña de mi alma, ven junto a mí Ven junto a mí, a mi corazón No me dejes, no Mi corazón te eligió